El 19 se va a llevar a cabo la Teletón por dos casos sociales, el que ya estamos viendo a través de ustedes los medios de comunicación, el señor Julio y la señora Santos que se encuentra en Santa Rosa, que también ya lo hemos sacado, ¿no? Yo quiero hacer un llamado por intermedio de ustedes, de los medios de comunicación, a toda la provincia de Azcope, sobre todo a todo el distrito capital Azcope, a todos los pobladores, las autoridades, nuestros amigos que se encuentran en el extranjero, tener a bien colaborar el día de mañana con estos dos casos sociales que estamos llevando a cabo. Esta importante Teletón, ¿a qué hora se inicia? ¿Quién está participando? ¿Es libre la participación? Sí, la participación es libre. Empieza desde las 8 de la mañana y culmina a las 7 de la noche. Estamos también con las cuentas del reverendo Padre Kabuki. Todo dinero que sea enviado va a ser a las cuentas de él porque queremos evitar malos entendidos. Estamos juntando con el apoyo de la Iglesia Católica también. Detrás de tu persona, ¿quiénes vienen contribuyendo, apoyando para esta importante actividad? Hasta el día de ayer nos han hecho llegar, tanto a mi persona como a la otra encargada que es la señora Isabel Velarde, cosas para la subasta. Pero hay muchas personas que prefieren mantenerse en el anonimato, el cual también les estamos muy agradecidos. Hay una situación que se viene presentando. Detrás de tu persona hay ciertos comentarios que se estarían realizando para figurar, para tener presencia. ¿Qué le nace, qué le mueve realizar diversas actividades, sobre todo humanitarias? Mira, esto de los labores sociales, de los casos sociales, lo vengo realizando desde el tema de la pandemia y hay mucha gente que puede darse de eso. Lo mío es un tema de ayuda humanitaria, ver casos sociales de extremos como los que estamos viendo, los que ustedes han mostrado por intermedio de ustedes también. Lo mío no es un tema político. Yo quiero aclarar eso. Yo no pretendo incursionar en la política. Lo mío es seguir apoyando a mi gente que de verdad necesita, porque es gente que de verdad necesita. Y no me voy a lucrar ni de ellos, ni me voy a, ni me voy, por así decirlo, a coger de ellos para tener un cargo. Lo mío no es eso. Yo quiero aclararlo. Gracias por la pregunta, pero lo mío es temas sociales y ayuda para la gente de mi pueblo. Mañana más tarde, Atomi siempre va a estar contribuyendo de manera solidaria y humanitaria. ¿No habrá participación política? No, definitivamente no. Lo mío es tema humanitario y ayuda a toda la gente de mi pueblo. ¿Qué mensaje le puedes decir en la parte final a los ascopanos que confían en tu persona? Yo quiero agradecerles a cada uno de los ascopanos y gente, amigos ascopanos que residen en el extranjero, que desde el tema de la pandemia han venido apoyando al grupo que yo estoy liderando también, con el tema de la desinfección. Y ahora con este grupo que estamos trabajando, con este grupo humanitario, si bien es cierto, soy la cabeza de esto, pero tras mí yo tengo mucha gente que también nos apoya. Chicas que también están saliendo a tocar puertas y yo quiero agradecer a cada una de ellas. Ok. Bien. Muy agradecido por sus apreciaciones. Ya lo manifestó. No existe ningún tinte político. ¡Hasta luego, señora!